No sé si te ha pasado alguna vez que el futuro puedes ver No es que sea un profeta, solo es cosa de aprender A usar bien el instinto, el sexto sentido Aquella la primera vez, aunque no te conocía Te veía, te veía y mi conciencia me decía Mira bien a esa mujer, tiene todo lo que tú querías Y me acerqué y sudándome las manos Inventé algo que hablar para ver mover tus labios Y lo demás, ya lo sabes ir sobrando Pero no sabes que yo sabía lo que sentía desde ese día Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije seros mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas Que el mismo universo, de seguro me ayudó Adiviné, te soñabas como niña y eras una gran mujer Pero lejos me quedé cuando creí que solamente te querría Me faltó imaginación, pues hoy te amo Y ya te quiero para toda la vida Fue tu manera de mirar, de reír y respirar Lo que me hizo alucinar y enamorarme al final Más tu forma de pensar, hizo que te amara de verdad Y me acerqué y sudándome las manos Inventé algo que hablar para ver mover tus labios Y lo demás, ya lo sabes ir sobrando Pero no sabes que yo sabía lo que sentía desde ese día Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije seros mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas Que el mismo universo, de seguro me ayudó Y adiviné Hoy eres lo mejor que hay en mi vida Y en la luz y sentido a cada uno de mis días Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida Y en serte, cuando dije seras mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas Que el mismo universo, de seguro me ayudó Y adiviné, que soñabas como niña Y eras una gran mujer Pero lejos me quedé Cuando creí que solamente te querría Me faltó imaginación, pues hoy te amo Y ya te quiero para toda la vida